Muy buenas chicos, sean bienvenidos el día de hoy, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito del nuevo evento de Cazadores y Rebeldes que ya ha salido la información dentro de dos días aproximadamente nos vendrá el evento vamos a ver que nos tiene Genshin Impact y vamos a ver un poquito la información de todos modos allá abajo les voy a dejar en la descripción el link y si quieren ir a verlo y leerlo por ustedes mismos así que yo soy Vir y vamonos a ver el nuevo evento, ¿vale? Muy bien chicos, ya estamos aquí en lo que es la página de mi joyo en lo que es el foro y nos vamos a explicar, vamos a explicarles un poquito de qué va a consistir pues este evento, ¿vale? Vamos a ver aquí cómo jugar, para empezar la duración va a ser el día 14 que sabemos que es, cae para nosotros los mexicanos, cae el día viernes y va a empezar a las 10 de la noche parece ser o a las 10 de la mañana, no sé exactamente, no dice aquí probablemente sea a las 10 de la mañana y va a terminar a las 3.59, es decir, hora del servidor a las 3 de la tarde supongo, 3 de la tarde o 3 de la mañana así 3 de la mañana el día 24 de mayo, ¿vale? Lo que cual quiere decir que tenemos del 24 al 14 10 días para completar los requerimientos del juego ¿Cómo se va a jugar? Bueno chicos, vamos a tener que encontrar a este personaje que se llama Gigax el cual está en Monster, el cual nos va a ofrecer que podemos participar en el evento para esto tendremos que jugar en dos bandos los cuales son rebeldes y cazadores los rebeldes son los que se van a esconder y nosotros como cazador los vamos a encontrar básicamente es un juego al gato y al ratón tú te escondes y yo cuento y después que pasa un tiempo te empiezo a buscar con ciertas habilidades y cosas que voy a explicar más adelante, ¿vale? ¿Qué podemos conseguir en el evento? Podemos conseguir esta moneda que es de gatito ¿Sí? Vamos a poder comprar con ella una mini imagen protogemas ¿Sí? Protogemas, dinero, experiencia y minerales algo que ya todos conocemos y que precisamente todos vamos por las protogemas ¿Vale? Vamos a tener dos formas de jugar en cazadores y rebeldes los jugadores combatirán en bandos vamos a coger los bandos obviamente nuestras habilidades normales se van a sustituir vamos a poder seleccionar las técnicas de la rebelión que prefieras utilizar antes de comenzar el juego es decir, vamos a poder planear qué habilidades vamos a usar que los vamos a mencionar en un momento más cada bando tiene sus propias habilidades ¿Sí? En el caso de los rebeldes pues prácticamente queremos escondernos vamos a tener la habilidad de camuflaje que va a ser sustituida por la habilidad elemental es decir, en este caso la letra E como pueden ver aquí en el mini video grabado vamos a poder disfrazarnos de algún objeto del juego vamos a tener la habilidad señuelo en el caso de los, recordemos, de los rebeldes lo cual pues prácticamente vamos a poner un señuelo y lo vamos a poner al lado de él como se ve aquí en la imagen ¿Vale? Esta va a ser sustituida por la habilidad de pegar normal los ataques normales o sea que vamos a poder hacer dos por lo menos o más eso depende y si el cazador utiliza captura con el señuelo es decir, si el cazador hace la habilidad de capturar para el rebelde pues y lo hace sobre el objeto que creamos que es este que está aquí pues prácticamente se va a llevar como un timeout es decir, se va a quedar fuera de servicio con la pantalla como pasa aquí en este momento su visión se va a volver más pequeña vamos a tener una habilidad que se llama invisibilidad sustituir a los ataques normales es decir, esta es otra habilidad con la cual podemos durante unos segundos marca aquí arriba el cazador no nos va a poder ver ¿Vale? no nos va a poder ver estas son algunas habilidades que podemos agregar al personaje y nos queda lo que ya tenemos la habilidad pasiva y tenemos la habilidad y los ataques normales ahora que pasa con el ulti el ulti se va a cambiar chicos por algo que se llama gracia secreta el cual nos va a dar diferentes habilidades y va a caer como una especie de esferitas en el mapa que va a ser un mapa cerrado así que en un momento más voy a mostrar cuáles van a ser y estos posteriormente caerán estas esferitas las podemos recoger tanto nosotros como el cazador y nos darán ciertas habilidades ¿Vale? en este caso la velocidad estelar dice que es decir vamos a poder escoger esa gracia como pueden ver es una pelotita la cual nos va a dar en la habilidad definitiva nos va a dar velocidad estelar la cual va a aumentar en gran medida el movimiento ¿Vale? esto es muy importante que la consigamos porque nos va a permitir movernos rápido para que perdamos al cazador ¿Vale? como cazador chicos tenemos las siguientes habilidades que sustituirán al ataque normal que es ahora de reacción que es una de las mejores habilidades del juego las recomiendo si va a ser cazador porque les va a permitir pues localizar durante un breve periodo o saber que hay una persona o un rebelde en esa zona ¿Vale? ahí tenemos el sexto sentido es básicamente como cuando hacemos que estamos buscando la dirección como cuando hacemos en las misiones de de Monster o de Liyue que tenemos que hacer misiones de de ciudad recuerden que para buscar a los cazadores a los monstruos de nivel alto para matarlos pues tenemos que ir buscando cositas y nos sale pues como una especie de de rayito pues básicamente lo mismo es lo que se alcanza lo que pasa es que está muy chico no se alcanza a ver mira ahí va ahí va el rayito señalando este objeto ¿Vale? así va a funcionar esa tenemos la captura que sustituye la habilidad elemental ojito este con la habilidad elemental elimina el camuflaje de los héroes cercanos para atraparlos es decir vamos a poder capturar al personaje con esta habilidad esta es la normal recordemos esta sustituye los ataques normales y la de la habilidad es la de captura ¿Vale? una vez que también tenemos la de confinamiento cuando tengamos la gracia este es para el ulti cuando tengamos la gracia el cazador conseguirá las siguientes habilidades confinamiento en el cual podremos eliminar el camuflaje de un reverde al azar y le impedamos moverse tanto pero de tiempo para que nosotros pum le caigamos encima ¿Vale? obviamente esto va a alertar a los a los rebeldes porque obviamente a todos los que estén que deben de ser entre 3 o 4 aproximadamente les va a avisar que pues el cazador ya tiene la habilidad o la acaba de activar ¿Vale? con lo cual a uno de ellos probablemente ya los habrá atrapado y será momento para que ustedes se muevan si son rebeldes ¿Vale? tenemos la siguiente técnica que se llama vista de conjunto esta técnica es estructural de la definitiva esta técnica solo podrá obtenerse obviamente con gracia la cual vista en conjunto dice que eliminará el camuflaje de todos los rebeldes ¿Sí? y se podrán ver en el mapa como se observa en el dibujo se podrán ver durante un periodo de tiempo y no podrán camuflarse mientras dure esa habilidad ¿Vale? y por último creo que tenemos la intuición la intuición del cazador que considero que es básicamente algo más de lo mismo de la habilidad anterior esa que está aquí no es la primera perdón algo más sencilla la cual pues va a eliminar el camuflaje de uno solo la anterior eliminaba la perdón la vista de conjunto eliminaba el camuflaje de todos pero la vista en conjunto perdón la intuición del cazador solamente elimina el de uno solo ¿Vale? y marca donde se ubica en el mapa ese cazador digo ese ese rebelde ¿Vale? cuando quede poco tiempo dice cuando ya vaya terminando el tiempo y esto si eres cazador vas a aumentar o vas a obtener más velocidad y bajar tu tiempo de captura va a ser más corto ¿Vale? la zona de disputa chicos la zona donde se va a jugar pues son la la guerrilla war Winnery Confrine que básicamente es la ciudad que está fuera de Mondstadt el dinero de de Diluc la ciudad esta que está lejos del I.U.E. ¿Sí? Ghostfire Stream este que si no sé cuál es ah supongo que debe ser la de donde aparece Gustavo y ahí si les Maze que es el laberinto básicamente es la zona esta nevada dentro de montaña hay de la montaña esta de nieve ¿Vale? bien algo que hay que tener en cuenta chicos y que nos mencionan aquí que para participar obviamente hay que tener desbloqueado previamente todas las estatuas de los siete es decir todas las grandes estatuas para que ustedes puedan entrar a esa zona si no la tienes desbloqueada no se preocupen solamente van a poder jugar en la zona donde no esté bloqueado ¿Vale? donde no esté bloqueado y tenga y tenga usted acceso al mapa ¿Vale? algo también importante que se me olvidó mencionar chicos y lo dice aquí claramente solo podremos ganar monedas jugando multijugador esto quiere decir que ciertamente pueden jugar con amigos y compañeros pero no les va a generar moneda lo cual quiere decir que usted tiene que darle a la opción de buscar partida como lo venimos haciendo de toda la vida y nos conectará con otras personas para jugar escogeremos pues obviamente nos revolverán me imagino y pondrán a uno de rebelde y a otros de cazador obviamente tú tendrás que escoger tus dos ventanas como lo menciona aquí imagino que esto se podrá hacer con tiempo escogerás qué cosa quieres usar para si eres por ejemplo cazador o que si eres quieres usar si eres por ejemplo rebelde y bueno chicos eso ha sido todo lo de este evento espero les haya gustado cazadores y rebeldes bueno eso ha sido todo chicos por cazadores y rebeldes el evento espero lo disfruten si quieren conectarse y platicar conmigo sobre el evento lo pueden dejar ahí abajito en los comentarios y con mucho gusto yo les doy mi ID y si no ahí también tengo mi Discord el Discord donde estoy compartiendo con unos amigos y también con otras personas que quieran jugar solamente pónganse en contacto espero disfruten el juego gracias mijo yo por habernos traído el juego está bastante interesante un poquito sencillo pero bueno es lo que hay espero que se diviertan la paz es bonito yo soy vivirme de fin nos vemos hasta la próxima no soy antes de Chile muchísimas gracias por haber venido saludos y nos vemos hasta la próxima bye